Sí, recordando a José Luis Perales Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas pido ¿A quién podré contarte que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardaré sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré, temblando en la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando en la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Guarda la aplausa, claro que sé Me despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son que pasará mañana cuando te hayas pido ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Yo te diré, temblando en la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando en la voz, el tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¡Claro que sí! Muchas gracias Vamos a recibir a Goki directamente de San Ángelo para el mundo ¡Un aplauso!